Muy buenos días queridos televidentes, ¿qué tal? Hugo, Luisa, bendiciones a todos. En nuestra labor diaria de receptar, de atender las denuncias de la comunidad, hemos acudido a las calles 40 y tercer callejón F en el suburbio de Guayaquil. Estamos ubicados precisamente atrás del cementerio de este sector. ¿Qué sucede por acá? Pues según los habitantes de este sector, llevan ya tres meses viviendo en tinieblas, es decir, en completa oscuridad. Esto obviamente en horas de la noche y madrugada. Y aseguran que a causa de esta situación, el sector se ha vuelto sumamente peligroso. No pueden caminar tranquilamente cuando lo hacen. ¿Perdón? Ok, estamos en este momento observando las imágenes que realizamos la madrugada del miércoles y constatamos que efectivamente el sector en horas de la noche y madrugada permanece a oscuras. Las personas acá tienen miedo a transitar debido a la oscuridad, tienen temor de ser asaltadas, tienen que observar a personas consumiendo sustancias psicotrópicas y demás situaciones. Mi señora, muy buenos días. Por cuestión de seguridad, no le vamos a sacar el rostro y tampoco le preguntaré su nombre. Cuénteme, ¿a qué se debe la falta de luz si lo que más observo por aquí son postes de alumbrado público? Sí, ya son tres meses ya que no hay luz. Y yo estoy al día, apago la luz. Y no se ve, pues yo puse un foquito ahí para poder ver, para acá. Venga por acá, por favor. Puse un foquito ahí porque todo es oscuro. Ahí ya no se puede estar tranquilo. Sí, y ahora que nos hagan el favor de ponernos la luz. Ya, mi señora, gracias. Caballero, muy buenos días. Me dice la señora que el problema se registra desde hace aproximadamente tres meses. ¿Ya han denunciado esto? ¿Han hecho la solicitud? Ya hemos denunciado, ya vino una vez la empresa eléctrica, tomó una foto, pero de ahí se regresó nuevamente y no volvieron a hacer nada por eso. Nosotros justamente pagamos en la planilla, creo, por ese alumbrado, pero no, señor, aquí de noche los niños no pueden salir a jugar, nada, porque esto es una tiniebla, señor. Entonces hemos puesto foquitos aquí a los lados, pero se queman. Entonces eso hemos hecho de llamar también, pero no han venido para nada. Caballero, ¿cómo ha sido su diario vivir durante estos dos o tres meses viviendo rodeados de tanta oscuridad? Así no le digo, hay que salir temprano a comprar, se regresa ya para meterse al cuarto porque ya no se puede salir. Por ejemplo, nosotros tenemos ahí tres niños pequeños, ellos a veces de noche salen acá con la claridad, pero ahorita con esta oscuridad no pueden salir, señor. Los niños se privan de salir a jugar o a realizar compras en las noches. No, no se puede salir, no se puede salir. Muchas gracias. Caballero, buenos días. Recuérdenos los delitos más comunes o más frecuentes que se cometen en este sector. No, aquí no ha habido ningún delito. La causa de la oscuridad me denunciaron, bueno, muchas personas denuncian que consumidores de drogas estarían aprovechando para venir acá. Ah, no, no, ahí no he visto yo. ¿Cómo no se quiere meter mejor en eso? Ah, no puedo. Claro, por seguridad. Bueno, ¿cuál es el pedido? Que no, no, ya tiene como tres meses que no hay, no hay alumbración y ya se ve oscuro, la gente no puede ni salir ni a comprar. Caballero, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Se observan varios postes, aparentemente de tendido eléctrico, alumbrado público, pero no todos cuentan con aquella luminaria y el único poste que sí la tiene no prende. No prende, claro, hace tres meses no prende ese foco y es como una tiniebla aquí en la noche, sí. Si se ven a veces peligros aquí, o sea, los carros, muchos de los carros, porque los carros pasan por aquí y los niños huedan. Bueno, ¿qué pasa con la Policía Nacional? ¿Con qué frecuencia patrulla el sector? No, sí pasan por aquí, sí pasan por aquí los policías, sí, haciendo su trabajo, pues, ellos, sí pasan. Ya listo. Martín, vamos a dar a conocer el código, el número de este poste para que personal de la empresa eléctrica pueda llegar lo más pronto posible a este sector. El número es, bueno, comienza con la letra P-01-75-89. P-01-75-89. Los habitantes de este sector están preocupados, quieren evitar asaltos, quieren evitar que sus niños se vean inmiscuidos en actos inescrupulosos. Y ya para finalizar, solamente quiero acotar, es necesario hacerlo, que la madrugada del miércoles, cuando acudimos a realizar las tomas, junto con mi compañero Martín Asencio, nos percatamos que la calle 40 se convierte en horas de la madrugada en pasarela. Pero no precisamente de modelos, sino de consumidores de droga, quienes, en vez de modelar, caminan como zombies a causa del consumo de sustancias estupefacientes. Decía que el pedido a la Policía Nacional, por favor, evitar este tipo de situaciones. Hugo, Luisa, ustedes continúan con más. Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Hay un problema en Guayaquil con ciertos sectores. No voy a decir, ni es justo que diga, que la ciudad en ese sentido de iluminación está descuidada. No es cierto. Lo que pasa es que hay ciertos sectores en donde hay problemas de iluminación y no hay, diría yo, que la eléctrica debería desplazar brigadas, si cabe el término, o grupos que hagan recorridos permanentes, sobre todo de noche, Luisa. Claro. Porque de día no te vas a dar cuenta por si no funciona la iluminación. Por supuesto. Entonces, sobre todo de noche, debería tener, con carros pequeños, yo creo que es posible hacer un recorrido por los sectores en donde ya se anuncia o se denuncia el hecho. Anoche, o antes anoche, no recuerdo bien, la avenida del Bombero, Luisa, una boca de lobo. Claro. Boca de lobo, apagada. Hay un tramo de la avenida Barcelona, y precisamente frente al estadio del Barcelona, que también está en penumbra. Y esa también es una zona un poco conflictiva. Correcto. Y hay un problema que ya el otro día lo mencionamos, en la vía de salida hacia la península, en la vía que va hacia el peaje por Puerto Azul y esos sectores de por ahí. Así es. Hay iluminación, pero es como que si no hubiese, ¿y saben por qué? Por la cantidad de árboles frondosos, que deben de ser podados. Ahí ha habido muchos accidentes justamente por la oscuridad que reina en el sector. Así es. Hay gente que se pasa corriendo, y usted alcanza a ver nomás el bulto, a veces. Porque hay irresponsabilidad del peatón, claro, pero falta la luminosidad también. Pero mira, en este caso es crítico. Es crítico, claro. Tienen tres meses en penumbra. Bueno, eso digo. No es justo, para mí es justo decir que están descuidadas las ciudades. Está en serio y tan grave en ese caso, Hugo. Hay mucho trabajo que han realizado. Y mira que en el trabajo que realiza Jorge, por razones obvias, ¿verdad? La delincuencia reina cuando hay un cuidado. Pero por supuesto. Son tres meses y la gente no quiere ni dar la cara con temor a la acusación. Claro, mira, mira. Esa luminaria dice que tiene tres meses ahí. Señor productor, solamente recordarnos. La 35 y qué otra calle era donde hemos presentado este reporte. No, atrás del cementerio del suburbio, ¿verdad? De José María Canales. Ahí está. La 40 y Callejón F. Ese es el sector para que puedan... Yo no sé si Jorge nos está escuchando. Jorge, ¿se puede ver el número del poste? Ya dijo el número, pero que lo repita para que la... Este, ¿cómo se llama la empresa eléctrica? Tenga clara la situación, productor. Te repite el número. En esto hay que ser re... Este, hay que insistir, insistir, insistir. ¿Hubo? Sí, dígame Jorge. Dígame. P. 0175. A ver. 0175. 0189. Ya. 0175. 0189. 0175. 0189. Ya. P0175. 0189. 40 y Tercer Callejón F. 40 y Tercer Callejón S. F. F. Tercer Callejón. Es que estás hablando tú y habla el otro. ¿Para qué hablas? F, sí. Ya, ok. No es contigo, Jorge, es con el mentido del productor. Es que hay muchos segundos de retraso. Es justamente atrás del cementerio, pero en la parte donde han construido bóvedas nuevas. Ya. Justamente ahí es. Ya, perfecto. No hay cómo perderse con esa indicación. Ahí está, eléctrica de Guayaquil. Yo, me permito repetirles, la dirección es 40 y Tercer Callejón F. Y el poste es P017589. Así es, ¿no? Atrás del cementerio José María Canales, del lado donde están construidas las nuevas bóvedas. Ya. Para mayor referencia. Por favor. A ver si... Y no es el único problema. Hay muchos de esos problemas en Guayaquil. Y por ello, que no es el único motivo en realidad. Sin duda. Ni tampoco que es el motivo... Es el detonante. Es el detonante tampoco. Es el detonante. Pero es necesario porque la delincuencia se aprovecha de todo. Y ahí esa gente está en peligro permanentemente. Y a más de. A más de. Y con esto concluyo. ¿Qué pagas con alumbrado público? Porque pagamos a alumbrado público. Así es. En la planilla, le viene a todo el mundo alumbrado público. Y ellos, ¿de qué alumbrado público disfrutan? O tienen. Ninguno. Más bien están en peligro. Tienen tres meses en penumbras. Por favor. Bueno, Jorge, muchas gracias por la información. Continuamos.